Hola chicos, en el capítulo anterior la Lola nos enseñó su disfraz para Halloween Una especie de vestido blanco, de una zombie novia, no sé, una cosa muy rara Total, que nos lo enseñó, pero le faltaba la diadema que llevaba el disfraz, el velo ese raro Así que se fue a buscarlo y nos dijo que no tocáramos su disfraz A lo cual las gatitas evidentemente no le hicimos caso Se sentó estrella encima del disfraz Y como no se había limpiado bien después de ir al arenero, hacía una peste que tiraba para atrás Así que Nata, Chocolate y Estrella intentaron arreglarlo Pero es que se estaban cargando el disfraz y como no me hacían caso, me tiré encima de ellas A ver si me escuchaban Total, que hemos dejado el vestido conforme estaba, igualito, y no lo hemos tocado más Pero hoy, ¿cuándo ha venido la Lola? No sé qué ha pasado, porque yo no tengo ni idea Pero su disfraz estaba todo roto, arañado y con un dibujo así muy extraño de un gato Y lleno de jabón, que raro Sí, sí, Luna, muy raro Pero seguro que habéis sido alguna de vosotras Y hoy lo voy a averiguar No os lo perdáis, chicos ¿Quién habrá sido? Está todo roto Y todo arañado, lleno de agujeros Gatitas ¿Quién ha hecho esto? Mira, mira, Chocolate Oh, no, me ha visto Esto, nada, yo ya me iba, ¿eh? Ahora, yo estoy por aquí tirado Genudo desastre A ver, gatitas ¿Quién me ha destrozado el disfraz de Halloween? Nya, 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 nya Oye, oye, que os estoy preguntando, ¿eh? Ha sido Luna Sí, Lola, ha sido Luna Qué mala es Sí, sí, ha sido Luna ¿Ah, sí? Luna, ha sido tú Ah, qué fuerte, Lola Que va, yo no he sido, yo no he hecho nada ¿Tú no te has acercado a mi vestido? Bueno, sí, un poco ¿Cómo? Pues mira, Lola, verás Cuando las demás estaban durmiendo Decidí ir a ver donde decía Chocolate Que estaba mal cosido Porque ella va de modista guay Y seguro que no estaba mal cosido Y me puse a mirarlo Y no veas lo que encontré, Lola ¿Qué encontraste? Un agujero Seguro que lo había hecho antes Chocolate Calla ¿En serio? Sí, sí Pero no te preocupes Porque como yo soy muy buena modista Dije, lo voy a arreglar antes de que venga Lola ¿Ah, sí? ¿Y qué sacaste? ¿Aguja, hilo? No, no, Lola Eso, con un poquito de saliva Arreglado Empecé a coger un trozo Y otro trozo Y... Tiré ahí un poquito de vaga Y arreglado Así que, no sé por qué dicen que fui yo Porque yo lo único que hice Es arreglarte el vestido Ya Con vaga, ¿no? Uy, pues claro Yo creo que esto ya está Lo tiene, Lola Perfecto Y mira, no me ha visto nadie Menos mal que estoy yo aquí Ah, y tú no me lo pintaste Ni le echaste jabón Yo, que va, que va, Lola Yo solo te lo arreglé Ya, ya ¿Y luego? Nada Luego me fui Bueno, ahora ya sé de dónde vienen los agujeros Que no, que no, Lola Que a mí me tendrías que dar las gracias En vez de buscar culpables Por cierto Pregunta, pregúntale a las demás Pregúntale a la Chocolate A ver, a ver Que esa tiene cara de muy pilla, ¿eh? Bueno, vale, vale Voy a preguntarle Mírala Ahí está Chocolate ¿Tú te has acercado a mi disfraz? ¿Tú disfraces esto blanco que cuelga por aquí? Sí, sí ¿Tú te has acercado? Bueno, pues es que resulta que... Vino Luna diciendo que ella había arreglado el vestido Y yo le dije ¿Cómo que lo has arreglado? Y me fui a verlo Lola ¿Y sabes qué encontré? ¿Qué? Ay Ya me estáis dando miedo ¡Baba! ¡Pos todos los sitios! Ya, bueno Es que Luna dice que así arreglaba el vestido ¿Pero tú te crees? Todo lleno de baba ¿Esto qué es? Así que me dispuse a arreglarlo Vaya ¿Y cómo lo arreglaste, Chocolate? Pues como iba a serlo, Lola Es que hace toda pregunta Pues arreglándote el vestido Que estaba muy blanco Y no tenía nada No tenía nada de color Así que decidí coger un rotulador Y dibujarte una cosita muy bonita Ah O sea que tú eres la del dibujo, ¿no? Pues claro ¡Hombre! ¿Qué es un vestido sin un dibujo de un gato? ¿Eh? Así que ala Le dibujé una cara Unos ojos Una nariz rastringona Una boca Los bigotitos Y las orejas Y quedó precioso, Lola ¡Precioso! Y entonces pensé Seguro que van a venir el resto de gatitas Y le van a hacer algo al vestido de la Lola ¡Pobrecita! Ah ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues nada Nada, nada Lo escondí para que no lo viera nadie ¿Cómo? ¿Que lo escondiste? Sí, sí, Lola Porque no quería que vinieran las otras Y te estropearan el vestido No, no, claro Porque tú no me lo habías estropeado nada ¿Yo? ¿Qué va? Yo te lo había arreglado Ahora estaba súper chulo Así que lo cogí Hice una buena pelota Así una pelota goza Ay, ay, ay ¿Y luego qué? Pues cuando ya tenía la pelota Ahí está bien grande Y me lo quería llevar Debajo del sofá Para que no lo viera nadie ¿Sí? ¿Dónde está súper limpio, claro? Sí, sí, ahí, ahí Dónde está todo Con pelos Y con borras del suelo Ahí, ahí Ya, ya ¿Y lo pusiste? No, Lola No pude ¿Por qué? Porque las gatitas empezaron a llamarme ¡Chocolate! No habrás cogido el vestido de Lola, ¿no? No, no, yo Que va, que va No, para nada Así que sintiéndolo mucho, Lola Simplemente pude hacer una pelota Dejando ahí al lado de la pared Debajo de la cortina Esperar a que nadie lo viera Y me fui ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ah, vale Así que Luna y Chocolate Son las culpables, chicos Espera, espera, Lola Que yo me fui Pero vi que Estrella Salía corriendo Yo creo que Estrella Le hizo algo a tu vestido ¿Estrella también? ¡Ay! Estrella Ven aquí Oye ¿Tú le has hecho algo a mi disfraz? ¿Yo? ¿Qué va? Lola Bueno La verdad que Llegué y vi el trapo ese en el suelo Y digo Esto no puede ser Tendré que cogerlo Y ponerlo Por algún sitio Porque estaba bastante fastidiado A ver Y pensé Voy a ponerlo Detrás de la cortina ¿Detrás de la cortina? Sí, sí Porque si estaba escondido Y igual no lo veías Y no lo decías nada Claro ¿Y lo dejaste ahí? No Porque después dije Bueno pues Voy a Voy a sacarlo Y a ver si lo puedo arreglar yo Entonces Puse la cabeza adentro Pero Claro Me faltaba una aguja para coserlo Y yo no sé coser Pues nada Lo voy a dejar encima de la mesa otra vez Y ya está Y me fui Pero resulta Que se volvió a caer Lola Ese disfraz Resbala mucho Lola Madre mía Ya no sé ni cuántas veces Se ha caído al suelo ¿Y qué más estrella? ¿Qué más? Pues nada Entonces Bajé abajo Y digo A ver ¿Qué hago yo con el disfraz? Pues Lo volví a dejar Arriba de la mesa Pero Dije Voy a probármelo A ver qué tal me queda para mí Para Halloween Pero me lié Y se me quedó enganchado Y entonces No No sabía cómo quitármelo Y Y dije Pues vamos a volver a A dejarlo ahí A ver Tranquilito Pero Se me cayó de la mesa otra vez Lola Total Que ese vestido Va a tener Un montón de pelos de gato Pegados Y así Irás bien para Halloween Parecerás un zombie hombre lobo Entonces Tengo a tres culpables Bueno Falta por preguntar A tu amiga Nata ¿Nata también? Ay Nata A ver ¿Tú le has hecho algo A mi disfraz? ¿Qué andió Lola? Bueno Una cosita Pero solo una Ay 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 A ver Cuenta Pues mira Yo llegué Lola Pero de verdad Con toda la buena intención del mundo ¿Eh? Y digo Madre mía ¿Cómo está el disfraz de la Lola? Entré que apestaba Porque Estrella se había sentado encima Y alguien Había dibujado un gato Bastante feo Por cierto Además Todo ha dañado Y todo feo Digo esto La nata lo arregla seguro Pero vamos Como que me llamo Nata Muy bien Nata Y a ver ¿Tú qué hiciste? Pues que va a ser Es que ahí solo se podía hacer una cosa Esto se tenía que limpiar Ah ¿Y cómo ¿Cómo lo limpiaste? Pues cómo va a ser Cómo se limpian las cosas en este mundo Con jabón Anda Ahora ya ha salido El jabón Pues claro Tire un poco Donde estaba el gato Y fregué ahí Estuve Limpia 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 Además así Hacía un dos Por uno Por una parte Le ponía jaboncito Para que huyera bien Y por otra Quitaba el manchurrón ese Tan feo Pero Pero No 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 Lola No me des las gracias Ya lo sé Soy la mejor gatita De las cuatro Pero Nata No me puedo poner un disfraz Lleno de jabón ¿Tú no te das cuenta? Ya lo sé Lola Por eso pensé Voy a dejarlo en la mesa Así bien abiertito Y que se seque Ya Y no se secó ¿No? Es que ¿Sabes qué pasa? Con el jabón El vestido resbalaba mucho Entonces Cuando iba poniendo en la mesa No había manera Se iba para abajo Yo creo que tiene un imán con el suelo Lola Sí sí Un imán grande Pero grande ¿Eh? Vaya Vaya que sí Lola Y mira que lo intenté veces Pero veces de verdad Al final He llegado a una conclusión ¿Sabes qué? Contra la fuerza de la naturaleza Y de la gravedad No se puede luchar Lola Así que decidí Dejarla al suelo Y irme Ah Vaya Ahí Todo Con echa una pelota Con el jabón ¿Verdad? Sí sí Así fue así Bueno Entonces por lo que veo Tengo a cuatro culpables Epa epa Lola Espérate Que entonces Entró Kuki Que como te había sido Tan deprisa corriendo Y no la había llevado a él Estaba un poco disgustado Pregúntale Kuki ¿Tú también? Es que Lola Te fuiste sin mí Yo te dije Lola Sácame a pasear Pero tú no me hiciste caso Es que tenía que ir A buscarlo del pelo Kuki Pues nada Pues yo entré Y dije El culpable De que no me haya llevado a pasear Es esa cosa blanca Y fía por ella Y la ataqué Lola No quedó con vida Tranquila Ay madre mía O sea que tú también Le hiciste algo a vestido ¿No? Bueno Claro Peleé contra él Le pegué Le hará en él Pero tranquila Que yo salí victorioso Ah muy bien eh Kuki No esperaba menos de ti ¿A que sí Lola? Soy el mejor Chicos No pasa nada Porque a mí Nadie me deja sin Halloween Ya que este Vestido Este disfraz Me lo han reventado Pues mira Me pondré otro Que tengo Y este no lo voy a dejar aquí Porque si no Me lo van A reventar las gatitas Ala Así que este no lo dejo aquí Este ya Para vosotras Mejor el Lola Mejor Este te queda bien Es que el otro No te quedaba nada bien eh Eso eso Ya no darán las gracias Bueno chicos Esperamos que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos Vuestros amigos Y que paséis un Halloween Súper súper divertido ¡Súper súper divertido!